resolución de salud pública sobre los derechos de los no vacunados y todo esto a propósito de la instancia que han interpuesto para declarar inconstitucional si no me equivoco esta resolución Alberto bienvenido buenos días saludo Emanuel saludos amigos saludos amigas de San Francisco Macorís y el mundo para tratar este tema verdad que llama mucha preocupación a toda la población y al mundo sin lugar a dudas en este momento de pandemia de más de un año y donde dice donde Emanuel se han asumido posiciones prácticamente sectaria sectaria entonces tú tienes que medir lo que el estado está haciendo para tratar de asumir lo que el mundo ha querido que todas las personas sean vacunadas nosotros como estado después de haber salido de la pandemia salud pública se tapa con una resolución yo digo se tapa porque en mi caso entiendo que no debió ser la figura jurídica apropiada para estimular motivar y si se quiere si se quiere obligar a las personas que tienen una concepción diferente a los que entienden que se deben vacunar verdad y mandar un mensaje con esto entiendo que para ser yo soy crítico con la decisión de salud pública estamos en un mundo donde los ciudadanos conocen de leyes conocen de cuáles son las normas que normalmente rigen un estado y no necesariamente tienen que ser abogados el ciudadano sabe a ti aunque de manera técnica no te dé el concepto de no te dé el concepto de una figura constitucional un mandato constitucional no te dé el concepto no tenga el criterio claro de lo que es una resolución pero sabe que dentro de las normas la resolución es la de menos peso y mucho menos con estas implicaciones y mucho menos emitida por un organismo un ministerio que si bien es cierto tiene una ley facultado sea creado por una ley pero su categoría de ser creado por una ley y por tener una ley de salud pública no le da otras facultades como para tomar decisiones que tenga el peso jurídico que necesita la población que necesitamos nosotros lo que creemos en la vacuna para llevar a esos que no se han vacunado a entender que están siendo obligados por el estado alberto esto que están siendo obligados que mi concesión yo soy de lo que creo yo soy de lo que creo que el estado tiene que crear las condiciones jurídicas jurídicas y persuasivas y coercitiva para para que las personas acudan a vacunarse alberto en otros países hemos visto ya como se ha iniciado con este proceso de la obligatoriedad a la vacuna y quizás aquí hace poco es que se ha iniciado con este tema pero también este hemos visto que en aquellos países ha sido con otras herramientas jurídicas por así llamarle y aquí va mi pregunta y críticos hay analistas que han criticado valga la redundancia el hecho de que sea como usted bien dice con una resolución hay algunos que han dicho que debe ser con un decreto hay otros que han dicho que debe ser mediante una ley incluso hay legisladores que se han atrevido a decir que ésta debe ser facultativa con mediante el estado de emergencia mi pregunta es tiene una resolución del ministerio de salud pública la suficiente facultad como para intervenir derechos fundamentales mira a la hora de tu comunicar en muchas ocasiones y esta es una de ellas tú tienes que sopesar tiene que sopesar y a la hora de tu dar una opinión tiene que sopesar incluso lo que es orientar al pueblo con responsabilidad y lo que es decirle al pueblo y a muchos lo que quieren escuchar la forma de nosotros históricamente comportarnos en nuestras actividades y en nuestra forma de ser es decirle al pueblo lo que tenemos que decirle y cuando yo te digo a ti soy crítico ante el gobierno por haber dejado que salud pública mediante una resolución o por haber estimulado o por haber entendido que a través de una resolución usted va a obligar y a combinar a los ciudadanos a vacunarse y aunque esto choca con la orientación que yo y mi ideario de estimular y llamar a la gente a vacunarse debo decir que una resolución no es suficiente para combinar a personas que tienen argumentos importantes argumentos de salud argumentos jurídicos y argumentos incluso hasta de ponderaciones de cómo surge la vacuna de de las luchas de intereses que hay la lucha con tienen argumentos importantes que tú tienes que tú no puedes romperlo con una resolución entonces yo creo que el gobierno ha manejado después de y lo hace peor aún emite una resolución después de dejar sin efecto la declaratoria de emergencia entonces frente a un estado de emergencia la resolución posiblemente tenga más peso porque tú te agarras del mismo estado de emergencia para entonces coaccionar o combinar a los ciudadanos a vacunarse pero entonces salimos salimos del estado de emergencia por decisión del mismo gobierno que no que no la solicita y entonces mediante una resolución quiere combinar a un sinnúmero de ciudadanos que tiene una posición adversa a la vacuna y yo digo es incorrecto es incorrecto ha sido muy pobremente manejado por yo quiero decir por la consultoría jurídica del pueblo ejecutivo claro si tú tienes un presidente ese presidente debe tener unos conocimientos a tal punto que aunque no sea abogado maneje las cosas necesarias de un abogado por eso ser presidente porque usted está en inteligencia en habilidades en intuición por encima del ciudadano común entonces entiendo que el gobierno ha manejado pobremente y de forma inadecuada el tema de la vacunación cuando estimula que una resolución tienda a persuadir a combinar a los ciudadanos a vacunarse entiendo que el tribunal administrativo podría la resolución declararla inconstitucional y podría que sería un gran daño pero si ellos entienden que por ley deben decir esto tienen que decirlo porque a la hora de administrar justicia Emanuel usted no hace lo que conviene y fíjate que yo soy de los que creo que en muchas ocasiones tanto hay instancias judiciales como el tribunal constitucional la suprema corte de justicia los tribunales administrativos que más que decisiones judiciales dan decisiones políticas y si tú como tribunal constitucional o tú como suprema corte de justicia tienes en mano decidir si hacer la vacuna obligatoria o no hacerla es una decisión política de estado entonces tú tienes no es una decisión judicial no es poner la balanza que pesa mano es tú saber que tú vives en un estado de derecho que tú vives en un estado que es lo primero la gente debe tener cuenta que el estado tiene un sinnúmero de características que son necesarias para facilitar la convivencia social y dentro de ella es por ejemplo el estado tiene el monopolio de la acción coercitiva no se le puede dejar a otro tú no puedes hacer en un estado que uno tenga una acción que lo tenga otro no el estado debe tener el monopolio de la acción coercitiva el estado tiene el monopolio de la persecución del crimen pero así el estado tiene el monopolio de las políticas de salud pública a seguir claro pero tú tienes entonces que poner a ese estado hacer que la entidad llamada a tomar las decisiones para que la población la respete sea la que emita yo comparto la idea de que debió ser una ley una ley claro esa era mi siguiente pregunta cuál sería el medio en cuanto a lo que usted mencionaba del fallo que pudiera dar ya el tribunal superior administrativo el propio consultor jurídico de la presidencia antonilo peralta si no me equivoco se ha referido al tema y ha dicho que en caso de que lo declaren inconstitucional él espera que haya la suficiente persona ya que se hayan vacunado para cuando el tribunal tome la decisión o sea él quizás ya está condicionando a que sabe que puede que el tribunal lo declare inconstitucional mira eso es una posición muy pobre muy pobre porque simplemente dejaron a conocer muy pobre porque lo que pasa es que si tú le da a la gran cantidad de ciudadanos le ponen la mano una decisión que ellos puedan utilizar para justificar el no vacunarse e incluso para llevarse a algunos sitios donde ellos le están limitando su entrada porque o no están vacunados o no tienen el análisis que diga que no tienen COVID-19 entonces tú vas a provocar un caos un caos que tú pudiste evitar con ese sentido ahora que te lo mencionas sería muy peligroso y sería un caos prácticamente provocado por el mismo gobierno cuando hablamos del gobierno no nos queremos referir al presidente cuando hablamos de gobierno de las personas encargadas a tener el control de a la hora de tomar una decisión jurídica que sea la apropiada no puede salud pública tomar una decisión como esta sino las consultas con el consultor jurídico del Poder Ecutivo digo yo cree Alberto Vázquez como jurista como abogado en ejercicio que el impedimento o más bien tiene la obligatoriedad de mostrar su tarjeta para entrar o accesar a tal o cual lugar violenta el derecho al libre tránsito mira el libre tránsito es el derecho que tienen los ciudadanos de circular donde entienda que debe ser pero el libre tránsito tiene reglas no es suficiente con que usted sepa manejar usted tiene que tener una licencia entonces ese es el Estado el tema que me preocupa y el tema que no debió darse es la legislación es suficiente que haya sido una resolución la que los supermercados tengan en sus manos para poder decir a un ciudadano usted no puede entrar así ahí estuvo el error y ahí está el error ¿podría haber sido un decreto o una ley transitoria? debió ser una ley una ley transitoria debió ser una ley debió ser una ley y así nosotros no tenemos el temor no tenemos el temor de que mañana se destape el tribunal administrativo declarando inconstitucional eso sería un gran daño y sería un triunfo para los novas con perdón los antivacunas con perdón con perdón con perdón yo no le quiero llamar porque hay muchas personas que te hacen a ti juicios interesantes sobre por qué no vacunarse pero es un tema de asumir posiciones de buen ciudadano porque no es verdad que el que no se quiera vacunar no es verdad que es un ignorante quiero decir esto no es verdad que los que no se quieren vacunar son ignorantes yo no lo quiero llamar ignorante porque no lo son porque tienen argumentos importantes son personas que el estado no ha logrado convencer de por qué tienen que vacunarse y son personas que muchas veces ponen a un lado su condición de buen ciudadano por una actitud muy personal ahora una cosa es que yo no me quiera vacunar y otra cosa es que yo estimule la no vacunación ojo con esto claro ojo con esto que el estado no puede permitir eso ojo con esto en un estado de derecho en una sociedad donde se necesita la convivencia social donde necesitamos que la economía se aperture donde necesitamos que las personas puedan ir al supermercado a comprar tú no puedes permitir reducir la ocupación hospitalaria claro tú no puedes permitir que el que tenga la idea de que no se puede vacunar y que no tiene no puede ser obligado de vacunarse tenga la facultad también de salir a promover la no vacunación eso no es posible porque eso es lo que el estado señores vivir en convivencia pacífica vivir en un estado significa que sus derechos sus derechos cual que sea menos la vida ceden para facilitar la convivencia social de mucho más dentro de ellos usted mismo así es bueno pues hasta aquí hemos llegado con este interesantísimo análisis que nos hace el licenciado Alberto Vázquez sobre los derechos de los no vacunados frente a la resolución de salud pública verdad de que limita el tránsito de estas personas sin su tarjeta de vacunación bueno este más adelante ya esperemos tener la solución o más bien la sentencia de el tribunal superior administrativo dictando la validez o no de esta resolución para seguir comentando con Alberto Vázquez el tránsito